Buenos días, ¿cómo están? Son las 7 de la mañana y ahora me tengo que preparar el almuerzo para el pinchete ¿Nos vemos que ya estéis el pinchete? Este jarro se te sienten tenemos que tomárselo todo el mundo por supuesto todo el mundo es normal pero a mi me gusta hacer ejercicios 8 y cuarto debería estar a las 8 y media normalmente me demoro 25 minutos en llegar vamos a hacerlo en 10 ¿se puede? si, si, puede un poco más me quedan los lentes f**k 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 porque no es una persona inteligente no tengo calor todavía acabas de decir que te estáis cagando calor no, pero no hemos llegado ch** 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 Ya sé, ya... Ah, ya, ¿qué pasó? Lo siento es que me emocioné Ana, Ana ¡Abre! ¡Qué emocionada! Ya, ábrelo Ya estudié aquí y me fui ¿Se puede jugar, cierto? Sí, como pueden ¡Yep! ¡Sí! ¡No, le dan tanto, hermano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? Quiero saltar a mí ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso quiero saltar yo? ¿Esto? Sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sale, Kevin! ¡Chúpa, chúpa, chúpa, chúpa! ¡Muy bien, Marcino! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, salió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha, ja, 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 ja! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Voy a ver cuánto acabamos de hacerse! ¡Aaah! ¡Que cae 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 cae! ¡Ya, voy a ver cuánta ta cae cae cae! ¡Que cae 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 cae! ¡Bueno, como vas no! ¡No! ¡Que cae 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 cae! ¡Es que cae 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 cae! ¡Cuidado con los resortes, Conan! Hola, Hunting! Hola bebatita Hola bebatita Hola bebatita Que tal la visita? Te va Conversa como una hora Prendo la camara De verdad no voy a decir nada Me pongo nervioso Bueno, lo pasamos bien ¿Lo pasaste bien? Adiós Sebo Te extrañaré Vuelveré en dos años No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!